En lo que digo Nadie se engaña Nos libramos del vencido Todos parremos con saña A los ídolos caídos No serás siempre el primero La humana limitación Cambia capricho al puntero De toda competición Olfateamos muchas cosas Entre prisas diariamente Son verdades deliciosas Y verdades pestilentes Nadie da nada de baldes a veloj El candor últimamente está muy bravo Aunque la verdad es calde Sobran cadenas y esclavos Libertad y sus vestigios Más vale ponerse a salvo Muchos calzan gorro frigio Solamente por ser calvo Sí Ella Cubre al cuerpo cualquier capa El placer también demagra Todo ser busca una tapa Cada cual cubre su la cara Cada cual su la cara oculta El placer también Y no 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 Aún que en virtudes abunde Y se juzgue inobjetable Cuando el humano se hunde Siempre busca un responsable A menudo nos engañan Escondidas apetencias La culpa ajena es barata Regalarla no nos cuesta No, nada nos cuesta La hipocresía propasa Todo ejemplo en esta tierra Al asesirato en masa Los hombres nos llaman de gracia Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah S mijn omla Gracias.